Si somos capaces de conocernos, conocer cuatro nociones del cerebro, de mi organismo, ¿cómo funciono yo? ¿Cuál es mi zona alerta? ¿Cuál es mi zona confort? ¿Qué zona me repara? ¿Dónde me reparo yo? ¿Me reparo en el mar? ¿Me reparo rezando, meditando? ¿Me reparo abrazando a alguien que yo quiero? ¿Me reparo solo, sola? Pero yo tengo que saber, porque el ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta. Nosotros tenemos que saber que hay veces que hay que estar en modo alerta, pero tenemos que tener mecanismos de sanación, de recuperación, para volver a hacer frente a lo que llegue. Pero cada uno en su circunstancia decir, ¿cómo yo con mi granito de arena me gestiono lo mejor posible ahora? El FOMO, que es el Fear of Missing Out en inglés, es esto que se instauró en la sociedad, que es lo tengo que saber todo en tiempo real. Uno no está al día de todas las cosas, pero es muy sano no estar al día de todo, porque a veces la gente se mete en el portal de noticias de cualquier medio... Y lo pasa mal, se inquieta. Pero es que lo actualizas diez veces al día, esperando que no sea la misma noticia que por la mañana. Cuando, gracias a Dios, ojalá sea lo mismo que esta mañana, y que no haya pasado nada lo suficientemente gordo para cambiar eso. Porque nuestro cerebro no es bueno que reciba tantas noticias negativas constantemente, porque es una saturación. Somos drogodependientes emocionales, esto lo dice un filósofo español, que siempre dice, somos adictos a experiencias vibrantes. O sea, de repente nos enganchan las noticias malas. El 90% de lo que nos preocupa nunca jamás sucede. 91,4 de hecho, nunca jamás sucede. Pero tiene un impacto directo en nuestro organismo y en nuestro cerebro, y en nuestro estado de ánimo. Y si me quedo sin dinero, y si me echan de mi trabajo, y si mi hijo está en las drogas, y si mi marido me es infiel, y si me enfermo, y si... Y todo ese easy, ese estado de alerta, ese pensamiento produce una emoción. Entonces, claro, cuando uno vive constantemente en esos pensamientos, tú pones a tu organismo en modo alerta, tú pones a tu organismo en miedo, tú le pones en amenaza. Y cuando el organismo está en amenaza, se activa el sistema nervioso simpático, empieza el cortisol, el cortisol es un glucocorticoide y modifica la glucosa. Empezamos a tener cambios en el azúcar, se modifican las grasas, hay cambios en la... ¿Todo eso pasa? Eso pasa. Cambios en la líbido. Una persona, tú piensa que nuestro organismo en modo alerta piensa en la supervivencia. Y tú en supervivencia, se te cae el pelo, porque tú en supervivencia, en una trinchera donde están atravesando las balas, a tu cerebro no le interesa que tu pelo esté brillante ni maravilloso. Y ahí empieza las famosas pérdidas de pelo de las que tanto se han hablado estos días. Es decir, tenemos que ser conscientes que el mundo emocional está íntimamente ligado al organismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!